¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Uy! ¡Qué golazo! Arranca el clásico Vallecaucano, uno de los clásicos también colombianos América de Cali, Deportivo Cali Un estadio a reventar, está casi lleno, pero yo creo que al final se va a llenar Mientras que la gente, los que quedan, van llegando de trabajar al estadio Un marco espectacular Hubiésemos querido ir, pero a veces la economía no es muy benévola con nosotros A veces tienes, otras veces no tanto Pero bueno, aquí estamos apoyando a la mecha Y hoy hay que ganar América sale de negro por los problemas que hay con el escudo del uniforme rojo Que por cierto, hay que decirlo Hoy en la publicación del Deportivo Cali Muy fino, muy fino el chascarrillo Y bueno, fútbol en paz Para las personas que no me conocen Yo soy Carlos Andrés Valencia La concubina Elisa Gómez Y si no lo has hecho, suscríbete ahí En el botoncito de suscribirse En el botoncito rojo Al lado de la campanita Para que te avisen cuando hay un video nuevo Y el like Agradecemos muchísimo, muchísimo el like Hoy hay que ganar Un clásico en el Pascual Adornado de mujeres sin par América sale a ganar Aquí no se puede empatar ¡Vamos, mecha! Les presentamos Momento de Sabiduría, Carlos Por cierto, vuelvo y digo América tiene una camiseta parecida a esta Porque esta es la edición especial de Duván ¡Pasos si fuimos millonarios! Ha terminado Momento de Sabiduría, Carlos ¡Vamos, Duví! ¡Ay! No la conectó nadie Q, 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 Q Póngale un tapete rojo entonces Bien, 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 bien Gerson Vamos ¡Vamos! Abrir la lata desde temprano ¡Vamos! Al punto penalti Vale ese balón La van a mandar a la olla Atención todos En Colombia y en el mundo Que somos win-man-fútbol Y win-play ¿Qué nota? Relatar al fútbol colombiano Como te amo, fútbol colombiano ¡Qué hermoso que eres! ¡Candelo! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Y Mosquera! ¡Pasquetum buena! Pasó por encima La A, B, P, O Dios es fruto A Edwin Alexis Vamos, vamos ¡Vamos! ¡GOL! ¡Qué gola! ¡GOLAZO! 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 ¡Uy! ¡Qué gola! ¡GOLAZO! 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 ¡Vera, bebé! Tenía que poner hoy La de Duari ¡HIJUEPUTA! Ya vamos en bebé ¡NO! ¡GOLAZO! 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 Una vez El puto amo El que más sabe Del fútbol ¡Amos Dubi! Yo dije que Dubán Marcaba hoy Toma No tenía Cuanto Hasta dejarlo ¿Tú sabes Cuanto ataja eso? Nadie ¿Tú sabes Quien lo ataja? Nunca Uy Que golazo Bueno Pues concentrados Maraca Bien Bien Mareca Les presentamos Momento de sabiduría Carlos No ¿Cómo te gusta El pito gallo? ¿Cómo te gusta El pito gallo? Ha terminado Momento de sabiduría Carlos Ay Guaputa Marica Ay Marica Ay No Uy Dios mío Alanta Weón Dios De Valanta Valanta hermano Les presentamos Momento de sabiduría Carlos Para mí Tienes que sacarlo A Valanta Y meter a Alexis Zapata Ha terminado Momento de sabiduría Carlos Falta Y esa hicieron la pita Así Ahí si no te gusta El pito ¿No? Vamos 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 Ay Mucho Uy Este gallo Increíble Bueno Comienza El segundo tiempo Cambio en América Lo que había dicho Ah bueno Yo lo dije Fue en Twitter O en off No me acuerdo Entró Alexis Zapata Y salió el ocho Salió Valanta Salió Valanta Sí Tal cual Lo que dije yo Lo puse en Twitter De hecho Antes de que comenzara Pero Valanta Es el tres Porque decía el ocho O fue que yo De pronto Viscolandia También Bueno América tiene que Recuperar las jerarquías ¿Cuál es el equipo Que va primero? ¿Cuál es el equipo Favorito? ¿Cuál es el equipo Que juega mejor? Y que está jugando En casi Ante treinta Y peguele mil personas Bueno Vamos Vamos Mecha Vamos 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 Y que buena Ay Bien 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 Eso hay que hacer Eso hay que hacer Dúa Ay Gol Gol No, no Por fuera Detrás Mucha No 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 Claro, es penalti ¿Qué le va a cobrar? Duván Que se lo pitan O el mismo elgado Penalti ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! No le estoy diciendo infiel ¡Vamos! No, yo con él lo dejo, hágale No, mentira, tampoco No lo rotamos Tampoco, tampoco, perdón No lo rotamos Uy ¿Usted cree que va a comer solo uno ñorri? Parece que ¿Qué es esto? ¡Capluma! ¡Capluma! ¡Vamos! ¡Adrián, Adrián, Adrián! ¡Oh, Dios mío! Peralti, claro Sí, pero es que Y le perdona, le perdona a la roja Le perdona a la roja porque Es que es Bueno, no sé Bueno, no sé No sé Bueno Vamos, es que Duván Vamos, Adrián Chu Soltar, largando Vamos, Adrián Chu Vamos, Adrián Chu Dentro de poquito me cambia el nombre ¡Vamos! ¡Adrián! ¡Adrián, weón! ¡Adrián, weón! Bien, por América Pero sí creo que Le faltó ambición a América de Cali Creo que 2 a 0 Le perdonó mucho la vida a América Bueno, se ganó No puedo Tengo que estar contento Pero Me dejaste sin sabor Que Respeto demasiado el América del Deportivo Cali Pero bien, bien Vamos, vamos, Adrián Ah, para las personas que les gusta La opinión La post-partido Aquí se las dejo ¡Gracias!